¿Qué tal amigos? Mi nombre es Luis Felipe García Martínez, soy director de COVAX Gymnastics. Nosotros somos una empresa deportiva que se dedica específicamente a la práctica de la gimnasia artística, tanto en la rama varonil como en la rama femenil. Es un placer mostrarles este club de gimnasia ubicado aquí en Metepec, en Paseo de la Asunción número 317. Aquí en la zona residencial de Metepec tenemos unas instalaciones espectaculares. Tenemos mil metros, una bodega de mil metros cuadrados, en donde están la mayor parte de ellos dedicados a la práctica de la gimnasia. Como les dije, nosotros andamos tanto en la gimnasia de niños como niñas. La gimnasia de niños se compone prácticamente de cuatro implementos, que son el área de manos libres, la viga de equilibrio, las barras asimétricas y el salto de caballo. Mientras que en la rama varonil tenemos seis aparatos y todos ellos los tenemos aquí en este club de gimnasia. Tenemos un programa para niños pequeños entre 3 y 4 años que le llamamos Edu Gym, que se trata un poquito de explotar todas las cualidades técnicas y psicomotrices de los pequeñitos. Y también tenemos programas para adultos y jovencitas, que es la acrobacia en telas. Y también estamos dando ya por las noches para los chavos que les gusta la acción, estamos dando programa de parkour. Este es un club que se ha catalogado como uno de los mejores a nivel del Estado de México. Nosotros en los últimos campeonatos nacionales, regionales y estatales estamos ubicados en el primer lugar de la Asociación de Gimnasia del Estado de México, lo que habla un poquito de la calidad de los servicios que nosotros ofrecemos. Contamos además con todos los servicios adicionales como son internet gratis, estacionamiento también, tenemos cámaras de seguridad, tenemos vigilancia, tenemos cafetería y tenemos un staff de entrenadores que están todos absolutamente certificados con programas de la Federación Mexicana de Gimnasia. Los invito a que vengan a conocer este gimnasio, tenemos dos gimnasios, uno en Boulevard Aeropuerto y este que es la sucursal de Metepec, como les dije aquí en medio de la zona residencial, en donde los vamos a esperar con los brazos abiertos para que inicien con esta gran aventura que es la práctica de la gimnasia artística. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!